Seguimos al rumbo, seguimos subiendo, tuvimos que hacer cambios de tarjeta de memoria porque se nos acabó. Me voy a pasar la bolsa, no importa que esté fría, es ahí caliente la otra vez, energética. Me traigo una manco loca, voy a poner el monologo. Esa es la que estaba caliente. Bueno, parece que estamos viendo bajar otra vez. Este es como un toro, así es, así es. Me traigo una manco loca. 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 Ah, con el... Con el Zafrada. Con el Zafrada. Estaba chiquitito. ¿Qué me decís tú? Y ahora tan grande que este es un bello hecho todo el hombre, ¿no? ¿Pero le cambió la cara así? No, la cara y la inocencia tampoco. Sí, igual de inocencia. ¿Y nosotros también pasamos hijos? Sí, también estuvimos en Iloka. ¿En Iloka no? Estuvimos todos en la punta. Hasta los... Estuvimos en Iloka. Hasta la... Hasta los... Sí, hasta los papás. El cuñado. El cuñado, ¿sí? Sí. Sí, todavía se acuerdan los pobres viejitos. Sí, papá. Lo primero que hicieron del viaje a Iloka. Pero no estuvo, no estuvo tan solo en Iloka. No, por... Estuvimos en otro lado, bueno. Bueno, estuvo casado, estuvo casado. Oye, 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 oye. Estuvo tan fuerte. Hemos conocido hasta Chile también. Sí. Igual como hemos conocido hasta aquí. Bueno, yo soy así. Bueno, me gusta... Encerrarme cuando voy... De paseo... A Chile. Me gusta quedar en el cerro. Me gusta salir. Disfrutar. Y eso siempre lo he hecho. Porque, a Dios gracias... La positiva me la... Me da. Y... Y... Yo también... Uno... Uno trabaja para eso. Imagínate. Y ahora... El último viaje a Chile fue en el 2017. 2019. Hasta la fecha. Va a estar llegando al tercer año. Y desde que llegué de... Desde Chile aquí he trabajado... Trabajado sin tener vacaciones. Mira, no. Las cosas que le ponen... Las mallas esas... Es para retener... Están pequeñas. ¿Cuánto se llaman? Los... Los... Los aludes de piedra. Mira cómo están ahí. Sí. Esta es una zona peligrosa por... Para esto. Entonces... ¿Está conmigo? El veinte. El veinte. El veinte. El veinte. No, 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 no. No estoy yo estoy de todos los hombres que llegaste en abril Si? Chula Mati Perra Bueno, no lo puedo ver a mi hermana Me gusta esta Está seco para acá Si Seguimos bajando, mira No ha llovido Seguimos bajando Como avión Uf, ya mi Si, es 80, venimos 90 Pero el puro bolito de la bajada Si no, aquí ya vengo acercando Si vengo tú Ha firmado el Ha firmado el pedal del freno No puedo acerrar el que más todavía Miren este bonito El T-Prior ya con su besito Oh, que hacían años, años, años Que no pasaban por aquí Mira, y lo vemos Para allá necesitan choferes de buses No, pero yo ya tengo ¿Cuánto se llama? Aceptar que ya Estoy en condición Tiene que tirar Tiene que tirar la toalla No vaya Porque ya no No puedes trabajar O sea Si puedes Puedes Pero no debes Así es? Si, así es Esperemos El día que me jubile Tengo Beltraco Bueno, que no es Es.... Qu Hueles de ballenas, huelitos, voy a sacar leche Te doy cuenta que por donde hemos pasado, agua, 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 agua Este país, pura, agua, agua, agua Pero igual están en escasez de agua Bueno, aquí están en escasez de agua, huelitos, por donde tú vas, hay agua Esto voy a transitar en Chile Esto voy a transitar en Chile Marcos de B-100 En los aguas de Dijon Me quedan en el área de la calle No se está haciendo algo que le he subido No se está haciendo algo así No se está haciendo algo que le he subido No se está en verdad El mismo grupo de consolidateos Miren por acá, una casita nomás No, pero yo no me vendría bien por acá, muy retirado de todo lo que De todo, está todo a otras manos, no hay nada que esté cerca No, pero tengo que vivir una persona que tenga auto Bueno, hay que tener conciencia que hay otras cosas, otros factores que juegan papeles importantes Me compro un tractor ¿Me compro un tractor? Me compro un tractor para venir a comprar ¿Algo que se está manejando? Bueno, voy a manejar un tractor porque está bien Bueno, entonces me compro un Sparkle Sicle De motor Eso sí, un Sparkle Sicle ¿Cómo le llaman en Chile? ¿Eso lo llaman? ¿Scooter? ¿Un scooter? No, es que te lo llaman así, ¿patinen o no? No, sí, pero es casi igual Bien Un bicicleta eléctrica Mira Mar Nardalvellen Mar Nardalvellen Esta es la luz, ya Hoy día ¿Qué pasó? Se paró la camineta Viene cansándose la negra ya ¿Cómo va a destiñir si no va a destiñir ninguno de los viajes que hemos hecho? ¿Se aportaba todo lo que se aportaba bien? ¿Se aportaba todo lo que se aportaba bien? ¿Se aportaba por qué? ¿Por qué la aportaba se medante? No Este cambio es equivocado Acaba en tercera Siempre que no se saca en tercera Acaba se saca en primera ¿Sí? ¿Es algo así? Uy, qué deseo sueño adentro, Willy. ¿Qué? Uy, qué pesado, pesado, pesado. ¿La oscuridad a lo mejor? Ah, no, a lo mejor el viejo latero. Como tratar al caballero de esa manera. Pobre caballero, tiene que estar repitiendo el mismo texto todos los viajes. Ah, tiene que dar memoria. El caballero es de Cristianzán. O sea, nació, ¿cómo es el asunto? Nació en una planta, después se fue para otra, después se devolvió y se fue para otra. Así se fueron. Qué rincita. Sí. Es para echarle al camino en el invierno, creo yo. No, porque parte aquí no sale. Acá es pollo feo. ¿Ah? Acá es pollo feo. Sí. Pero para acá tiene que estar helado, porque si está helado ahora... Es que ahora vamos con el aire acondicionado. Sí, pero igual, como normal. Si no, haría más calor que la mierda que hay adentro No, si está bien, si... Al poco, porque si no, el dolor de cabeza puede... No, y ahora también lo puedo ver la cabeza por el aire acondicionado, mira, la ardilleta Oh, no sé... Por el aire acondicionado también te puedo usar la cabeza Está muy chiquitita Está muy chiquitita Mira, diferencia de este ¿De Camino? Si, po Este también tuvo malo el año pasado cuando... No, este año fue el que vino a hacer el video cuando tú estabas en Chile Vino a hacer un video por el... Pero es que parece que no lo hice el video Lo hice de ahí, me doblamos para arriba Y ya, andamos todos los otros para hacia abajo Había cualquier nieve cuando vine Ahí fue cuando se me cayó el da... Se soltó la cámara, tenía... El soporte... Con soporte todo, en todo caso Mira que bonito está, bueno, así Ahorita los cerritos al lado del camino Ahorita los cerritos al lado del camino También si no usas las curvas en estos caminos ... Vamos a ver, vamos a ver Este camino llega a Mandar, po hija ¿Pues se llama el Mandar's Bayon? No 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 O sea que no vamos a ir, ¿vas a salirme? No, 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 vamos a salir allá arriba, cerca de Ebre Ah, Ebre, oye Si yo quiero, si, nada, no es problema, si todo esto lo conozco Ay, a ver... Pero si yo he andado altas veces por otro lado, porque andamos Este camino lo conozco cuando vine con el bus y tenía que llegar a una parte y no encontré nunca la estación de treno y paseo volando para otro lado Mira, es una represa Y después para darme la vuelta, no encontraba ninguna parte para darme la vuelta en el medio bus Hasta que encontré un cruce y ahí me tuve que dar la vuelta y borrarme Y después encontré el... ¿cuánto se llama? Y después... Ya veo muchos buquitos Ebre de... ¿cómo pone? Ebre... ¿cómo pone? Ebre... ¿cómo pone? Ebre... 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 Hope... 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 P- ¡Para el bus! P- Para el bus... P-Para el bus que viene ahí... Todo ruñoso Ya no le quedaba nada ya ¿Ya? Ya no quedaba nada ya para Aerobus Me sueño Estos los ven con estos cacharros Que andan muy... Tienen que andar despacio Con los endebles que son de atrás El peso que llevan para las dos ruedas Todas roñosas que tienen atrás Las refalces para que se volteen Y de hoy a lo mismo Que andan haciendo de puro taco Pero dime que no es bonito Si que si son bonitos son bonitos Bueno si no te preocupes En Chile Podríamos de punto a punto Si Claro y menos que si Que todos nos quieran No se rique Si Estamos acá Paros Y así No se rique Aunque no se rique ¿Escuchó, caballero? Sí, les di las gracias ¿Algo bueno? Sí, quizás no pueden andar fuertes porque tienen que andar Un vehículo chico mucho más rápido mucho más rápido No puedo hacer que las Works siguen más rápido ya no, no eso es como eras Es que yo cuando el señor me lo quería abrirme porque yo no veía nada hacia adelante. Ok. Mira, te aumenta la visada bocheta, que son por ahora justo en esta curva. ¿Cómo? ¿Curva cerrada, manzana? Sí. Lo ingeniero. ¿Qué están haciendo los caquitos? Sí. No sé. O sea. Pues sí. La casa tiene que estar. ¿Qué estaban en Egoland? ¿Egoland? ¿Ahora es que es Egoland? Egoland se llama, ¿no? Egoland, sí. Egoland o Legoland. Legoland. ¿A quién se le hizo un cumpleaños? A la noñita se le hizo un cumpleaños. Sí, pues yo ahí estaba trabajando. Sí, pues. Está siendo cara y le di un besito a mi bolsita. Es caro, sí. Me imagino que sí. 250.000 por la noñita y 250.000 por la noñita y 250.000 por la noñita. Se le antoja un helado. Y claro, todo se viene adherido. A parte, sí. Mira, una procesadora de corriente. Una pelse que le gusta al noné. Le gustan las pelse. Uy, sí. Le gusta la pelse. No me la pelse, pero deja el pan. Sí, sí. Es tan tonto. Pero le gusta, ¿sabes? Le gusta frita. Frita. Y la noñita todavía come huevo revuelto. Sí. ¿Cómo lo poníamos conmigo? Sí. Yo le decía a la Diana otro día. ¿Te acuerdas? Ay, Diana, que cuando la noñita le quitamos huevo al huevo. Sí, dijo. Esto a ella le gusta, dijo. Genita. Ella tiene que ir a la escuela. Y a la escuela. Y a la escuela. Se empezó a colcar en yosio la Diana. Ah. Se empezó a colcar en yosio. Y dije yo, Diana, ¿y? No, dijo. En un noto, ¿eh? El único que viene. Lo hace la guasa, así como lo hace tú, ¿te acuerdas? Cuando la tenés colocada yo sola. Ya. Así. Si una cosa es igual, como las cuestiones de... lo tenemos para la opción de la diabetes. Mira. Esa es la insulina, es así igual. Mira. Pero esta es una parte que tiene buenas cosas. Ya. ... ... ... ... ... ... ... Este es Biela, un pueblito chiquitito y este es el centro de Biela y este es el centro de Biela No tiene nada No, es un poquito pequeño Este es el centro de Biela y este es el centro de Biela Es un típico, ¿eh? Ya de todos se aparecieron Bueno, ¿en Oslo? Si, la hicieron como biblioteca Te dejaron que ir ahí, si Si, este camino lo hice en el invierno Ah, bueno, ¿quién niega? Tierra esbalosa ¿Te ha pedido diferencias de manejar en el invierno a manejar ahora? Bueno, claro, bueno Puedo no hacer diferencias Fue más vuelo que el día de hoy Si, cuando se llama así También es bueno, con nieve Ahí sí que tiene que tener cuidado Ahí sí que es De la erupción de velocidad a número 2 Segunda marcha La Baja 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 La Baja Baja La No, 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 no ¿Se nota el campo ya de pasto? Sí A ver, como lo fijo andan antes Sí La hoja andan a tu parque, para atrás ¿Cuánto tiene que cortar? Mmm, lo he comido para los animales El fallaje Para las roquitas Para las santas, mira, hay un centro de aquí Sube, 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 sube Están bien paraditas las subidas Aquí va a ser estos caminos Tienen que haber secado caletas de piedra Toda lucha ¿Vas a los caminos? Mira, todo en pareja Sí, todo es roja aquí Sí Mira, 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 cosa A mí me gusta cuando los caminos pasan mucho y medio las casas como aquí Ah, sí, bueno Es bonito Porque se sentí como que estés pasando en el terreno de ellos Ah Pero sí, no me gustaría vivir así Cuando pasan los autos No Ahí Ahí sí Con tu rojo Sobre todo en invierno Subida, subida, subida Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Estas no son tan altas como las que hicimos Just keeps on chasing you, baby Don't you know it's true I'm not like the other girls, baby Don't get it confused You gotta work to call me your own Ain't no doubt about it Don't call me up when you feel alone Cause I can't do without it Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore Need something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more I'm not your ordinary girl, no I'm not your ordinary girl, no Cause I know, I know, I know You love the attention But you know, you know, you know I'm on a mission Yeah, I know, I know, I know You love the attention But I don't, I don't, I don't Do second guessing, yeah You gotta work to call me your own Ain't no doubt about it Don't call me up when you feel alone Cause I can't do without it, yeah Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore Need something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more I'm not your ordinary girl, no I'm not your ordinary girl, no I don't wanna waste my time If you don't wanna do this right If we gotta say goodbye It's alright I'll be just fine, so Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore Need something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more Tell me, tell me what's the move I can't do this anymore Need something new, 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 new Show me that you want me to Oh, I'm starting to get bored Slow in motion, I need more I'm not your ordinary girl Ordinary girl, ordinary girl No I'm not your ordinary girl Ordinary girl, ordinary girl No Đức 심 día Đức 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 L snapshot Dức Đức Đức Do H Dức Đức 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 Gracias.